Que onda, ya se me cansaron No los escucho, ya se cansaron Ok, esta canción Esta canción no va a empezar Hasta que todos, todo el mundo, caminos de atrás, la gente de atrás, todo el mundo O todo el mundo nos acuye con las manos arriba Las manos arriba, arriba Las manos arriba, 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 arriba Quiero que se escuche Cumbia, 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 papachosa Para todas, para todas, todas, todas Las chiquillas cariñosas Que pasó, que pasó, que pasó, que pasó Arriba, arriba, arriba Chiquilla cariñosa, me estás acarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosas, me estás acarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción A ver, a ver, a ver Todos los pesados y pesados Las manos arriba, 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 arriba Arriba Los de tu sonido de las chiquillas cariñosas Por esa cosa extraña lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llenas de emoción ¡Juca! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción